Por eso venimos aquí a respaldar a Sandra ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Vamos a presentar este documento porque no puede ser, no hay antecedente alguno que por acción preventiva quieran quitar a alguien que fue electo por las urnas. Se me pretende sancionar por hacer mi trabajo, por haber cerrado el Deportivo Gelatado para proteger la vida de los usuarios y de mis colaboradores. Esa es la forma de operar de la CEPA del Gobierno. A Sandra la están queriendo destituir por hacer su trabajo, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sandra, estamos aquí contigo, vamos a acompañarte en todo el proceso hasta que todos y todas vean que esto es una farsa por parte del gobierno de la ciudad. Nos vemos en el 24 y que les vamos a quitar la ciudad.